El IBEX 35 rebota más de un 0,7% y recupera los 9.100 puntos en una sesión de mayoría de números verdes en las bolsas europeas, que han estado muy pendientes de lo que sucediese en Italia, ya que hoy termina el plazo para que el país presente su nuevo borrador ante la Comisión Europea. Además, hace escasos minutos hemos conocido que hay principio de acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre el Brexit, por lo que habrá que esperar a ver cómo reaccionan las bolsas mañana a esta noticia. Volviendo a la bolsa española, DIA ha sido el valor más bajista al dejarse más de un 6%, tras conocerse que ha contratado a PwC para negociar la refinanciación de su deuda con la banca. Caídas de más de un 3% también para ACCIONA y de un 2% para técnicas reunidas después de presentar sus resultados trimestrales y anunciar que ha reducido sus ganancias en un 89% por la depreciación de la lira turca. En los números verdes, INDRA ha sido el mejor valor de la sesión con subidas de más del 4%, seguido de IAGE que ha subido más de un 3%. También la banca ha sido un gran impulso para el selectivo, con subidas de más del 2% para Santander y Sabadell. Como decíamos, mayoría de números verdes en Europa a la espera de lo que suceda en la reunión de esta tarde en Italia y a los últimos detalles sobre el Brexit. Además, están muy atentos también al desplome del petróleo que a estas horas se deja cerca de un 4%. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.